os gusta el salseo yo sé que os gusta el salseo y por eso os traigo este vídeo y os digo bienvenido a un nuevo vídeos de papi ctv y hoy están las redes sociales que arden gente el grupo de facebook de rise of kingdom está a tope gente está súper chetado con drama y porque hay drama vosotros segundos preguntáis o seguro que lo habéis leído también porque del silencio y es que pues estos cinco imperios que son dice el 19 de 60 13 75 11 60 75 15 34 y el 10 93 pues se emparejaron en el mismo kbk y como veis aquí esta línea aquí la verde pues aquí está la frontera bueno son estos 34 contra esto de aquí arriba y lo que ha pasado es que el 19 60 pues se ha quejado fuerte fuerte por este emparejamiento porque lo ven bastante injusto hablando de números de jugadores o sea que dicen que ellos son mucho menos jugadores que por ejemplo el reino 13 75 y que lo ven bastante injusto eso por parte de lilith que se quejó a lilith luego también se quejó pues de la diplomacia que pasó aquí porque lo que pasa es ahora que cogemos cogemos esto lo que pasa es ahora que estos trenos aquí estos tres son imperio y por el otro lado cogemos aquí verde aquí este y este es también imperio o sea son tres contra dos imperio pero lo que pasa es que el 19 60 pues por número de jugadores es inferior a los otros y como vamos a ver aquí en zona 6 esto se va a poner bastante picante porque se enfrenta a dos reinos o tres reinos porque son el 23 81 y 21 99 y luego el 13 75 que es muy chetado y por eso se quejó bueno se quejó en redes sociales leopard que es el rey del 19 60 se quejó ahí y lo que pasó es que algunos de los otros reinos pues le contestaron por decir así y aquí vemos a night king que creo yo es uno unos unos jefes del reino 13 75 unos de los r5 me parece creo que lo he visto antes lo ponía hace un resumen hace un resumen de la diplomacia que pasó entre todos esos reinos y aquí dice que ellos propusieron cinco variaciones para aliarse o para hacer ese kbk lo más parejo posible para que todos disfruten de ese kbk y lo que dice aquí también es que por parte de 19 60 ellos pues hicieron que no y propusieron sólo una una variación de cómo aliarse y era pues que cogemos cogemos de color aquí serían ellos mismos 19 60 el 11 75 y el 15 34 eso lo que quisieron ellos de los reinos a no he leído nada no sé con quién quería mejor tú lo sabes me lo escribes abajo en los comentarios para que me entere yo de bien pero de estos tres reinos no dicen nada que son reinos a no sé si querían hacer un cinco contra tres no me no 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 lo puedo decir no lo sé pero sé que querían aliarse con estos dos imperios y arriba y ellos se quejaron que los otros no querían porque son reinos coreanos que querían jugar con ellos sólo para ganar sí o sí a los bueno prácticamente a 19 60 porque como ya se me va el 19 60 está invicto o ha ganado todos los los kbk que ha participado y por eso que ellos querían aliarse así para ganar a 19 60 y humillarlos lo que he leído yo lo veo bastante chetado y bastante bastante fuerte pero hay algo que a lo mejor no os habéis enterado se hiciera aquí se ve también que lo que dice el que lo hace hay que hacer post aquí arriba creo que dice de quién es no tiene facebook nkbl nr5 pues un jefe de esos que seguro estaba en esa diplomacia bueno ahora algo que a lo mejor no sabes que ha pasado ya antes de que ha comentado este drama y es que ikari esta youtuber aquí es una jugadora del 19 60 tira con el vídeo que dura 807 tira bastante fuerte contra esos reinos coreanos o sea estos reinos de aquí arriba está aquí y era bastante fuerte contra esos reinos gente y lo que dice esta es bastante fuerte porque dice que usan bots prácticamente que usan aplicaciones prohibidas que usan bots y que por eso ganan siempre sus kbk o por eso son tan fuertes y bueno en prácticamente dice por ejemplo del reino 13 75 que son un reino que usan aplicaciones prohibidas o sea no bots sino aplicaciones prohibidas para la gente que a lo mejor no lo ha escuchado pero whip en su momento cuando jugaba contra justice en kbk pues también se quejó que usaban aplicaciones prohibidas y lo que pasó es que whip plantó una una fortaleza y de repente desapareció no saben por qué no saben lo que ha pasado pero desapareció y por eso es que se quejaron con lilith acusando de esa cosa que acusando de que la fortaleza desapareció que justice o el reino 13 75 usa aplicaciones prohibidas y que tienen que hacer algo contra eso lilith lo comprobó y baneó a algunos jugadores de ese reino o sea fueron banearon así que algo habrá pasado para que baneen a esos jugadores porque si no no banea nadie ya sabemos que lilith un poco tarda bueno pero lo que hace está esa youtuber y hará y hará y hará y acusa a justice de eso y luego también acusa al reino 11 75 prácticamente sereno es de mí mí y mí mí también es una súper kraken que tienen seis o siete cuentas súper de chasteadas o sea una ballena no kraken al siguiente nivel y también se queja de mí 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 que usa bots porque bueno no sé yo cómo va a jugarse seis cuentas al mismo tiempo pero lo hace y pues acusa también eso pero lilith también lo comprobó y también baneó algunas cuentas de ellas de mí míos de ella porque usaba aplicaciones prohibidas o sea bots para la guerra ya sabemos o lo que no nos conocen que es un bot un bot prácticamente tú puedes poner si sabes por ejemplo que hay un juego jugador que es bastante fuerte puedes poner en esa aplicación el nombre de jugador y si sale ese jugador al campo de batalla pues tus marchas automáticamente van a atacar a ese y si no atacan a jugadores de random es una aplicación que puede dejar 24 mientras esté tu computadora abierta o en función pues puedes ponerlo y prácticamente estar 24 horas en el juego y pues ella acusa a mí mí también de eso o sea está este kbk se va a venir bastante caliente gente muy muy caliente la atmósfera de momento en las redes sociales y si te has enterado tú de algo pues me lo escribes abajo en los comentarios porque lo veo interesante y a lo mejor también los otros lo van a ver interesante y si no estás suscrito suscríbete que es gratis estamos en 875 ahí lo veis 9 de la noche eso tengo así que gente no sé si te ha interesado este vídeo escribidmelo abajo algo diferente de lo que subo sino normalmente pero igual lo veis interesante así que me voy a hacer este vídeo a cortarlo que luego tengo que irme a la cama nos vemos otro día adiós